Buenos días, Happy Father Day, feliz día de los padres para todos en cualquier parte del mundo que se encuentren. Dice así, buenos días hermanos queridos todos, feliz día de los padres para mí y para todos ustedes. A todos ustedes que han sido grandes padres y algunas que son madres y padres a la vez, que Dios los bendiga siempre. Espero que tengan un maravilloso día con sus hijos, nietos, familiares y sus adoradas esposas. Gracias. Reciban mis más sinceros deseos y felicitaciones. Un abrazo rompecostilla. Ahí nos vemos. Rubén Núñez de este lado. Gracias por los saludos. Rubén Núñez.